¿Qué onda chicos? Aquí Charlie Mustaine, sí, en cámara, aunque usted no lo crea, y no, esto no es un face reveal, he salido muchas veces en cámara, lo hacía en los inicios de mi otro canal, el de DC Comics, y he aparecido en cámara en el canal de MFN sin exceso y en otros lados para debates, entonces solo les aviso que ya me da hueva editar las reviews, así que las voy a hacer saliendo a cámara, y de antemano disculpen mi desmadre, ya voy a comprar una pantalla verde, o veré que hago con todo eso que está ahí atrás, pero bueno, hablemos de lo que nos da cita aquí esta noche, que es esta nueva animación de los ¿Qué tal? Sí, los What If de Marvel, ya la vi y qué tal me pareció. Primero que nada, la animación es peculiar, me recuerda cosas como este juego de Killer7 o Mirror Edge, los monitos, las figuras son muy bonitas, y también los fondos, de hecho Marvel se tomó las licencias poéticas con la iluminación, la iluminación no es realista, sino que está pensado para dar cierto aspecto muy específico, y los bonitos de verdad que recuerdan a los actores del cine, en ese sentido la animación se ve bien, pero les mentiría si les dijera que de verdad es impresionante o algo, esta animación tiene varios peros, más que nada en el movimiento, por ejemplo, a la hora de la acción es muy tosca, muy lenta, de hecho se comen muchos frames de segundo, hay una escena donde uno de los amigos del capitán avienta una granada, y por ejemplo, se ve que le quita el seguro, la avienta, pero o sea, no se ve ni la trayectoria, apenas parece que la va a aventar, lo siguiente que vemos es la granada, junto a los alemanes, y pum, explota, también cosas como los tiroteos, esconden mucho a los monitos detrás de las trincheras, y casi están estáticos, lo único que se medio mueve, es la metralleta, y más que nada es un juego de luz, no es malo, y por ejemplo, en la batalla final contra Sumagoroth, lo que sea el villano, está interesante, pero realmente no es algo que se luzca tanto, no me impresiona más que las cinemáticas de un videojuego, incluso diría que no es más impresionante que por ejemplo, la animación de la película de Scorpio de hace como un año, está bien, cumple bien con lo que quiere hacer, pero no es el motivo principal para ver esta animación, segundo, son episodios de 30 minutos, apenas un poquito más largos que un episodio de una serie animada cualquiera, así que no voy a dividir todo en esto, aquí lo que pasa es que vemos que por un mínimo y pequeño e insignificante cambio en la realidad, Peggy Carter termina siendo la capitana británica, de hecho solo le dicen capitana Carter, el caso del asunto, les voy a dar un punto a favor, yo pensé que Peggy iba a ser una Mary Sue, una insoportable feminista de cuarta generación que lo iba a ser todo ella, y si bien si hay un momento en el que Peggy se pone muy tosca, ella tiene la razón, porque la están menospreciando por ser mujer, y son los años 40, es válido, pero realmente más allá de eso, Peggy de hecho si es un buen personaje, incluso algo que me sorprendió, cuando menos a mí que ni siquiera le puse atención a los trailers, es que pensé que el personaje del capitán, ahora que ya no es capitán propiamente, iba a quedar completamente de lado, pero no, encontraron la forma para que Peggy y él pudieran estar juntos, hay un pequeño romance que puede ser bonito, ya que vemos como el capitán, bueno, Peggy y el llano capitán América, siguen enamorados, se protegen mutuamente, y como a pesar de todo Steve Rogers, logra ser útil para la guerra, a pesar de no haber obtenido él sus poderes, esos son puntos a favor, la parte mala llega que por ejemplo el Red Skull y los nazis no hacen nada, ellos se mueven bajo la idea de que uno ya vio y se acuerda perfectamente del primer Vengador, el Red Skull podría haber sido quien sea un villano nazi genérico de Indiana Jones, y no había la más mínima diferencia, lo que se luce es que al final el villano de último minuto son unos tentáculos, y no, eso no es hentai cochinote, son unos tentáculos más tirados a Azuma, Goro, Takutulu, y no ofrecen mucho más allá de una pelea, es solo una pelea contra un monstruo gigante, pero la implicación que puede haber en quién es realmente este personaje, es interesante, pero se pierde un poco la sensación de urgencia, es como lo que pasó hace unos meses en la película del Chico Futuro, el de Sociedad de la Justicia, donde pasaban de nazis a atlantes, y de nuevo otra vez a nazis, y realmente se notaba que los villanos nunca tuvieron las de ganar, aquí se siente más o menos lo mismo, porque otra cosa, la historia es casi todo lo mismo de que hubiera pasado si Peggy Carter hubiera sido el Capitán América, y si ya me dirán, pues de eso se trata, esa fue la promoción con la que se vendió un What If, pero es que, no se rompieron mucho la cabeza, simplemente resumieron Capitán América el primer Vengador, tomaron una película de dos horas, y la hicieron una mini ova de 30 minutos, y listo, le pusieron un sprite de Peggy Carter, súper hiper musculosa, y listo, eso fue todo, denme su dinero, pudieron haberse esforzado un poquito más, y de hecho eso es lo que daña este proyecto, ¿saben por qué? porque, salvo que seas un gran fanático de Marvel, y que hayas visto la película original, bueno la primera película del UCM del Capitán América, esta obra no pega ni lleva a muchos lugares, de hecho repito, el romance de Rogers y Peggy, es interesante, es bonito, pero parte de la base, de que ya sabes, la tragedia amorosa que vivió el Capitán América en el MCU, si no lo sabes, igual, y todavía puede ser un shippeo más o menos interesante, pero viéndolo a ciegas, no, realmente tengo que decir, esta serie, si bien tiene cosas buenas, detallitos buenos, como que por ejemplo, ahora si los alemanes escriben en alemán y no en inglés, como en la película Live Action, cosa que les agradezco, y se esforzaron en algunas cosas, y hay incluso cierto toque de horror cósmico, en algunos momentos me hicieron recordar también los cómics de Hellboy, el proyecto se sigue moviendo por la máxima del UCM, dar productos regulares, productos que están bien, pero no son nada de otro mundo, pero que todo el mundo va a aceptar y a mantener, porque nos están hypeando de a poco, dándonos a tolito con el dedo, de todo lo que se va a venir después, porque si, este primer capítulo, y estoy seguro que el resto de la serie, puede guardar implicaciones muy grandes, para lo que va a ser el UCM en el futuro, pero hablando únicamente de este primer episodio, y de lo que parece que va a ser la serie, les diré así, ¿Es la mejor serie nunca hecha de Marvel? No, para nada, ni siquiera la mejor película Uova, descontando Into the Spider-Verse, la película de Hulk versus la película de Thor, este que era medio adulta, se me olvidó el nombre, son mejores, Amazing Spider-Man es mejor, Prácticamente cualquier episodio de la serie clásica de Spider-Man, o de la de los X-Men, o incluso de Wolverine contra los X-Men es mejor, les repito, un capítulo de cualquiera de las series buenas, animadas, de Marvel, dura 21 minutos, y en la mayoría de ellos, o cuando menos, en los mejores, hay un buen planteamiento, que no depende de que hayas visto algo antes de que conozcas al material previamente, es bueno por sí mismo, o se plantea por sí mismo, puede plantear villanos por sí mismo, y está pensado para que el producto que estás viendo sea bueno, este producto sin ser malo, es completamente el fan service para los fans del MCU, y solamente se ve que está hypeando a la gente para lo que viene después, pero no pensando tanto en que lo que estás viendo ahora sea de la mejor calidad, repito, no es malo incluso a mi persona que no tiene mucho interés en el UCM, me parecieron unos buenos 30 minutos, pero definitivamente Marvel no estás ni cerca de mejorarse o reinventarse en la animación, faltará ver qué pasa con los demás episodios, me parece que solo faltan 6, va a ser una serie corta, pero les aseguro, siendo objetivos y manteniendo las bragas en el lugar correcto, y no dejándonos ir por el hype, no estaría ni en el top 5 de lo mejor que ha hecho Marvel en la animación, citando a Maxwell Lord, es bueno, pero podría ser mejor, pero bueno chicos, esa es mi personal opinión acerca del primer episodio de What If, diganme ustedes, ¿creen que estoy siendo muy duro con ellos? ¿les gustó más que a mí? ¿o cómo la ven? déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó denle a que compartan, yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.